En Salto, desde hace un tiempo, ya funciona el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, por un lado, que aborda toda la problemática de derechos vulnerados de niños y adolescentes. Y por otro lado, está el Centro de Asistencia a la Víctima, que los dos trabajan con cuestiones de violencia familiar, de adicciones, cualquier problemática que sea de vulneración de derechos. Hoy están funcionando en el SIC, que es Viamonte y Milita a la Valle, que se va a inaugurar el polo de la niñez, la familia y la mediación, que ya estamos funcionando ahí, pero bueno, todavía falta ajustar algunos detalles para la inauguración que va a ser los próximos días. La familia puede acudir, nosotros los vamos a atender, hay equipos interdisciplinarios, abogados, trabajadores sociales y psicólogos, y se trabaja con todas las instituciones de Salto. En problemática de adicciones, se trabaja principalmente con el CPA, que es el Centro Provincial de Atención a las Adicciones, que hace más de 10 años que funciona en Salto, está a cargo de Evangelina Ramofe, estamos continuamente en contacto con ella porque trabajamos en conjunto las diferentes casos o situaciones de consumo problemático de sustancias. que si bien es una problemática que tenemos a nivel local, es a nivel mundial y hay que abordarlo de muchas áreas, y por eso también estamos trabajando en la prevención juntamente con el CPA, el polo de la niñez, la familia y la mediación con el CPA. Bueno, y si bien la gente sabe también dónde acudir, ¿no es cierto?, pero es importante saber que ahora van a estar prácticamente juntos, ¿no?, y que si hay una derivación también se hace desde ahí. Sí, se trabaja no solo en la derivación, sino en el trabajo en conjunto. El tratamiento, que sería un tratamiento de adicciones, se hace en CPA, pero el seguimiento de la situación de la familia se hace en conjunto. Siempre hablamos de trabajo en conjunto, no de derivación, no es que yo hago una parte y vos haces la otra, sino se trabaja, se aborda en conjunto, porque las diferentes áreas del Estado tienen que trabajar en conjunto en esta problemática. No hay... en la derivación se pierden muchas cosas. Hay que abordar no solo la problemática de salud de la persona que tiene un problema de consumo, sino también la familia que está inmersa en esa situación. Entonces la contención, el apoyo, la orientación se hace de las dos áreas, digamos, salud y desarrollo humano. Las familias de Salto que tienen ese problema, ¿sí? ¿Acuden? ¿Acuden? Sí, en general acuden, pero nos llega mucho también desde las escuelas, por eso trabajamos también en la prevención en las escuelas, o las denuncias de muchos casos de violencia familiar, que desde el abordaje de la violencia familiar surgen que hay problemas de consumo, entonces, bueno, ahí se empieza a trabajar con CPA.